La agencia estándar de PORS ha reducido la calificación crediticia de la GRIVNA, la moneda nacional ucraniana hasta CCC, aumentado el riesgo de bancarrota. La reducción de la calificación crediticia de la moneda ucraniana de CCC a CCC, según el informe de la agencia estándar de PORS, significa que la bancarrota nacional es casi cierta. La deuda total de Ucrania se estima en unos 50 mil millones de dólares, de los cuales debe pagar 10 mil millones antes del fin de 2015, incluidos préstamos soberanos y comerciales. La deuda del sector público de Ucrania ha aumentado hasta el 71% del PIB nacional y, según los datos del Banco Nacional ucraniano, podría alcanzar el 94% durante 2015.